Soy Gina Rojas, hoy le quiero presentar a un amigo, a mi mascota, mi mascota obligada, nunca me ha gustado tener mascota porque soy una persona que se encariña mucho con los animales y no me gusta tenerlos retenidos, encerrados, abandonados, pero el 2 de enero de este año mi mamá me llama para decirme que tuvimos una visita, hola, que tuvimos una visita, pues resulta, es que está subiendo, está bien, sube, sube, Dios santo, si ya, besito, bueno, como ustedes verán, esta criaturita que está aquí, mi mamá se lo consiguió en el jardín de su casa en Maracay y me dijo que era muy cariñoso, se le montó enseguida, empezó a darle besitos, quería comer solo de la boca y se daba golpes contra las paredes, no era muy bueno volando, a lo que nosotros llegamos a la conclusión de que era una ave doméstica, a pesar de que ellos son salvajes y que se le había escapado a alguien, mi mamá buscó por la zona a ver si alguien aparecía porque, ay, sí, besito, ya te voy a dar algo, este, mi mamá quería saber si, y nosotros queríamos que si su dueño lo debería estar extrañando, pero nada, no apareció el dueño y la opción era dárselo a alguien que lo tuviera encerrado en una jaula, cosa que a mí me aterroriza, me parece terrible tener un ave en jaula, entonces le dije, bueno, tráelo a la casa, deja Lorenzo Pepino, este, no tengo, no tengo zarcillos, este, bueno, todos me los ha dañado, estos son nuevos porque me ha dañado casi todos, igual que las bolseras, y bueno, le dije, tráelo y a ver si mi hermana y mi sobrina se quedan con él, el hecho es que lo llevamos al veterinario porque yo quería saber, ay, le arrancaste la pernita, Lorenzo, no, ves, qué desastre, dámelo, 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 ay, Lorenzo, viste lo que tú haces, ya ustedes ven, no me muerdas, es terrible que, dame, 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 dame eso, ahí está, es un niño, es un bebé, es grosero, es malcriado, es terco y es consentido, ay, mire, aquí, le quitó la semillita, la pepita, la piedrita al pendiente, fíjense que esta la tiene acá, no sé si lo pueden notar, lo ven, bueno, la verdad que él debería de estar encerrado, ya como ustedes ven, es demasiado terrible, sí, ahora te, ahora te vas a hacer, ahora me vas a hacer cariñito, ¿verdad?, para que yo te perdone, no, no te voy a perdonar todavía, pues te molesta contigo, nada, ¿cuánto me dura?, lo tengo amenazado de que voy a hacer loro frito, sí, loro frito voy a hacer, sí, yo también te quiero, mi amor, bueno, para seguir contando, este, al final lo llevamos al veterinario, porque yo tenía mis dudas de, de, primero no quiero tenerlo encerrado, entonces, bueno, vamos a dejarle crecer las alas, porque mi mamá, viste que se daba golpes, mi mamá le cortó las alas cuando, cuando, cuando llegó, entonces, le pregunté al veterinario si era conveniente dejarle crecer las alas, a lo que él me dijo que era un, un periquito, eh, de, de la, de la familia de Aratinga Pertinaz, que es un perico que es nativo de, este, parte de Centroamérica, Panamá, y pasa por, por Colombia y Venezuela, es como especie de un loro real, no sé si ustedes lo pueden ver, no me vayas a muerte, es como un lorito real, lo que pasa que le dicen cara sucia, porque fíjense como tiene toda esta parte marrón, mira, aquí hay un, aquí hay un, para que juegues, este, bueno, el, el pediatra, bueno, es pediatra, el, el pediatra de Lorenzo, me dio un certificado de niño sano, si, de un lorito, de un, de un, de un, de un, de loro sano, este, que no tuviera piojito, que no tuviera bacterias, bueno, en fin, nos hemos tenido que quedar con este querido animal, este, él es como un perrito, camina por toda la casa, este, no puede sentir el olor de comida, aunque se supone que debe comer semillas, como almendras, girasol y otras cosas, esto es lo que quiere, eso es lo que quiere, y te lo va a tirar al piso porque no es comida, le encanta el cochino, le encanta, ahí está, lo tiro, le gusta el chocolate, le gusta el risotto, le gustan los huesos de pollo, le gusta el huevo, sancochado y revuelto también, así que él se lo da de gourmet, mi esposo lo ha llevado a restaurantes y contrario a lo que yo pensaba que lo iban a, nos iban a sacar, nos iban a rebotar, como decimos aquí, pues todo el mundo se encariña con este animalito, besito ya, este, ¿qué pasa? Que mi querido Lorenzo le crecieron las alas, crecieron las alas y anda volando por la casa, se ha escapado dos veces, la primera vez, este, como él no es muy tucho volando, porque es supamente torpe, cayó del otro lado del edificio y habían dos gatos, no uno, dos, dos gatos, cayó y en vez de tratar de saltar, picar, porque él es alzado y pelea con todo el mundo, menos con quien tiene, pues Lorenzo lo agarró el gato, yo hice un escándalo, me iba a volver loca, me puse histérica, este, en ese momento yo estaba cocinando y estaba con una masa de harina, estaba haciendo unas arepas y era grande y logré a la distancia lanzar la masa y se la he pegado al gato y el gato lo soltó, porque el gato lo tenía en la boca y se lo estaba llevando hacia los matorrales y el otro gato iba con él y yo gritaba Lorenzo, 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 entonces me puse histérica, yo le daba golpes así a la ventana, le gritaba a la gente que por favor que me lo agarrara, bueno al final alguien lo agarró, yo pegué una carrera por toda la manzana hasta que llegué al edificio que estaba por la parte de atrás y agarré a este señorito, ese día estaba que temblaba, este, yo llamando al veterinario, este, lo desinfectamos porque quedó oliendo al olor de los gatos, no tengo nada en contra de los gatos, pero siempre cuando se comen a mi lorito, verdad, no te voy a quitar, eso es otra cosa, solo quiero pasar todo el día así, todo el día así, entonces a veces en mi computadora se apodera de mi mouse, de mi mousepad, o mi mouse o el de el teclado y no me deja trabajar, bueno, el segundo vuelo que dio Pepino, ah, es que aquí en el certificado dice Lorenzo porque me mandaron a ponerle un nombre, a ver donde dice, aquí, y justo pasando dos días, mi esposo empezó a decirle Pepino, y este, él hace caso por Pepino ahora, pero claro, yo como su casi madre, le digo Lorenzo Pepino cuando estoy molesta, entonces la segunda vez que se escapó cayó en el funcionamiento y bueno, lo rescatamos, no hubo tanto problema, pero la tercera vez, ya tiene las alas muy largas, se entusiasmó con la brisa, había lluvia, salió igual a su madre, que le encanta la lluvia, y salió volando, salió volando, porque nosotros lo llevamos a desayunar, lo llevamos al parque, lo llevamos a pasear, y ese día lo hemos llevado a desayunar. Ha salido volando, a mí, este, mi terror es que salga volando y se lo vaya a comer un ave más grande que él, o que, este, no tenga como alimentarse, pero en el momento que yo lo vi que salió volando así, que yo dije ya se fue, este, es grande, es capaz de salvarse, pues él salió volando así, y después que salió volando, por alguna razón o circunstancia, dio la vuelta así, y, pa, chocó contra un edificio, un edificio que hay unas tiendas becos, y hizo como los dibujos animados, chocó y, prrr, se cayó en el piso, y cuando mi esposo lo fue, agarra y que, clarito, así, porque él es un bebé, él es un bebé, él no entiende, entonces, mi terror, este, como buena madre, es que, que está sufriendo del, de, de, tengo el síndrome del nido vacío, antes que suceda, es que, este animalito que está aquí, con sentido, adorado por mí, ay, no me muerda el hoyito, ah, sí, ahora me das besitos después que me muerde, este, es que no lo quiero tener encerrado, no le quiero cortar las alas, porque, es, vuela por toda la casa, pero, por otro lado, no lo quiero tener aquí en la casa, yo no lo tengo en jaula, em, bueno, como les digo, yo no lo tengo en jaula, encerrado, no me gusta, él pasa todo el día, este, encima de su jaula, tiene su, su, va a la jaula nada más a buscar agua o a comer semillas cuando quiere, tiene sus juguetes, mi esposo le compró juguetes, tiene su parque o centro de entretenimiento, el cual no usa, su centro de entretenimiento deja de comerme el cabello, su centro de entretenimiento es donde yo tengo todas las prendas, los relojes, los arcillos, que no me comas el cabello, Lorenzo, no, no me vayas a dar besos, entonces, a lo que le decía, me gustaría soltarlo, yo, yo nunca tuve intención, bueno, está comiendo mi cabello, nunca tuve intención de, de, de tenerlo encerrado, porque me parece criminal, pero por otro lado, tengo ese, ese, esa angustia de que, de que, él no quiere comer semillas, él no quiere comer lo que come un loro, él quiere comer comida, chocolates, postres, que va a estar comiendo ese loro cuando salga, ese no va a comer hojas, él no va a comer insectos, o a lo mejor si su naturaleza se lo permite, la verdad es que no sé si es posible que él se reinserte a su, a su mundo, entonces, eh, este video lo estoy haciendo porque si alguien, este, tiene algún antecedente de cómo reinsertar un ave, que no sea como, como, como la película de Disney, que es muy bonita y muy tierna, pero, aquí en Caracas, aquí en Venezuela, yo no sé si es viable que, que, que un animalito pueda ser rehabilitado y soltado a, a la naturaleza, reintegrado, ¿no? eh, entonces, me debato entre volverle a cortar las alas para que no se vaya volando y, 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 y lo vaya a atacar después un ave, o, 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 o se vaya a golpear como se estrelló contra la pared el otro día, si, déjate de comer mi cabello, este, entonces, este video, como les digo, es porque si alguno de ustedes aquí en Venezuela, en Caracas, o cerca de Caracas, tiene algún refugio de ave, o, o, o sabe como reinsertarlo, o que me asesore, eh, 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 yo sufriría mucho si él se va, la verdad, este, eh, me he encariñado con, con, con Lorenzo, o Pepino, eh, como, como mi bebecito, jajaja, pero no quiero tenerlo cautivo, no me parece justo para él, él debe ser libre, pero, eh, si sé que para, si ser libre, este, lo estoy condenando a la muerte, eh, prefiero tenerlo aquí en la casa y que, y que, y sentirme un poquito mal, la verdad que, eh, eh, quiero mucho a mi, a mi lorito, y si alguno de ustedes puede ayudarme con esta situación, bueno, se los voy a agradecer, ya sé que mi, mi, que mi canal es de belleza, mi maquillaje, pero también dice algo más, y algo más, son cosas con las, con las que me siento identificada y, y, bueno, ahora estoy identificada con, con Pepino, si alguno de ustedes sabe, entonces, como puedo yo hacer para lidiar y, y superar esta situación, pues, les agradeceré mucho su ayuda, gracias por escucharme, un besito, chao, besito, papi.